El día de ayer los medios de comunicación reportábamos un hecho más de violencia en donde una mujer pierde la vida de manos de su pareja, de una persona que prometió cuidarla, protegerla y por supuesto brindarle estabilidad. Y en esta situación, en esta cobertura sobre todo mediática, hay aspectos interesantes que considerar, que tomar en cuenta porque el mensaje que enviamos definitivamente impacta, cala en nuestra población. Así también, pues otros elementos en torno a esta situación. Y por supuesto, pues es oportuno hablarlo con profesionales. Está con nosotros una vez más en este espacio, la licenciada Soledad Sierra, psicóloga, con quien es siempre oportuno hacer un balance, así como buscar la forma correcta de abordar el tema, de utilizar los términos adecuados y de brindar una orientación también a toda la población. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Encantada de estar con ustedes. A ver, yo le decía fuera de cámara, fuera del aire, que a mí por ejemplo en particular me preocupa un poco esta tendencia a romantizar, a utilizar términos, a justificar inclusive las situaciones que se dan. Que en el contexto obviamente de ese entorno, de esa privacidad, pues nadie tiene mayores detalles. Sin embargo, hablar de crimen pasional muchas veces minimiza el impacto de una situación que va más allá y que es más profunda. Sí, por supuesto. Lamentablemente las personas cuando escuchan alguna de estas noticias suelen hacer como una telenovela y empiezan a tratar de buscar alguna justificación o alguna excusa o alguna razón o motivo. Y en ese tratar de buscar una razón o motivo, muchas veces las personas se pasan en sus comentarios porque incluso hacen muchísimo daño a las víctimas que son los familiares de estas personas. Hay que recordar que cuando sucede un femicidio, cuando sucede un homicidio, cuando hay un suicidio, hay esas personas que tienen familiares detrás. O sea, hay una madre, unos padres detrás de esta muchacha que murió, hay unos padres detrás de este hombre que cometió esta agresión y que luego hizo una agresión hacia sí mismo. Hay hermanos, muchas veces hay hijos, hay sobrinos. Entonces la gente se dedica a poner a través de las redes y de los comentarios. Muchas veces uno ve por WhatsApp que la gente manda la noticia y la gente pone comentarios. O sea, yo vi, por ejemplo, comentarios como el viejo verde, la cornuda que le ponía los cuernos. Esos son comentarios muy duros o muy negativos porque hay que recordar que han muerto en esta noticia. Pues dos personas murieron, dos personas perdieron la vida. Entonces, ¿cuál fue la historia detrás? Usualmente la historia es algo muy triste, muy difícil y muy duro. Y no es como para estar hablando como si esto fuera una telenovela. No se puede hablar a la ligera, hay que tener prudencia. De hecho, nosotros siempre recomendamos en salud mental que no estén pasando la noticia, sobre todo por las redes. Obviamente nosotros comprendemos que las noticias van a pasar algo, no ha sucedido este hecho. Pero nosotros pedimos a las personas que, por favor, no lo estén replicando y mucho menos con comentarios añadidos. Importante establecer, y lo comentaba también usted cuando estábamos antes de la entrevista en una conversación fuera del aire, que el manejo, la gestión de las emociones juega un papel importante. Cualquier hecho de violencia definitivamente es una mala gestión o el desconocimiento de cómo gestionar esas emociones. Pero cuando vemos que se perpetra un hecho de este tipo de violencia, pero que además la persona decida acabar con su propia vida, ¿qué factores son importantes analizar dentro de esta situación? Sí, hay que recordar que la violencia es aprendida. O sea, nosotros no nacemos violentos. Todo ser humano nace con la capacidad de poder defenderse, porque lógicamente nosotros formamos parte del mundo. Entonces nosotros como especie, como ser humano, nacemos con una capacidad de poder defendernos ante un peligro. Pero la violencia es aprendida, entonces no hay que confundir una cosa con la otra. Una cosa es que nosotros podamos defendernos, digo, naturalmente, el ser humano, si te va a agredir un animal, pues tú vas a reaccionar, vas a defenderte. Pero la violencia es una cosa aprendida que se enseña desde niño. Entonces, muchas veces yo escucho en las redes, de hecho no hace mucho, leyendo uno de estos tweets, alguien comentaba de que no sé si deberíamos volver de nuevo al chancletazo. Entonces ahí empieza todo. La historia empieza desde que nosotros somos pequeños, que los padres, en vez de comprender que ellos son la guía y no son el mandato y que tienen que tener poder y control. El opresor, claro. El opresor, exacto. Entonces, desde que somos pequeños, decir, no esto, yo soy el que mando, porque yo soy tu papá y yo te mando. Me tienes que obedecer. En vez de utilizar un lenguaje de, mira, yo soy la guía, yo tengo experiencia, sigue lo que te estoy diciendo porque te conviene. Porque yo soy guía, yo tengo más experiencia que tú. Yo ya he recorrido el camino. Entonces, esto es lo correcto, así lo debes hacer, esto te funciona. No, no criamos así a los hijos, sino es el mandato. Entonces, todo va en poder y control. Esas son dos palabras muy importantes, el querer tener el poder y control. Y, lamentablemente, en la filosofía de vida machista, en la cultura machista, se le enseña al hombre que él tiene que tener poder y control sobre todo. Porque él es el que tiene que proveer, él es el que tiene que asegurar que todo esté bajo control. Y eso se le incluye, se le añade a las parejas, lamentablemente. Usted es un hombrecito, usted no puede ser tonto, no se debe dejar mandar, no se debe dejar gobernar de nadie porque usted es el rey. Entonces, esa cultura que se le enseña hace que la persona gestione mal todo lo que le sucede. Porque cuando tiene una relación sentimental de pareja, quiere tener poder y control sobre eso. Entonces, cuando siente que no puede controlar la situación, porque no, o sea, si le gusta a una persona, que esta es la filosofía de vida machista, ¿no? Si al hombre le gusta una mujer, entonces él tiene que perseguirla hasta que la logra, hasta que la consigue. Y una vez conseguir que ella acepta, entonces él tiene el dominio sobre ella. Entonces, es, mira, mucho más de lo que si fuera un papá. Es peor que un papá todavía. No quiere tener poder y control. Entonces, si siente que no tiene ese poder y control, porque no lo logra, no logra que la mujer se le someta. Entonces, eso lo llena de ira. Entonces, claro, en una relación de pareja que vamos a suponer que la mujer dice, no me quiero someter este poder, este control, me quiero alejar de ti, él no lo va a permitir porque tú eres un objeto de mi pertenencia. Mira, no hace mucho, por ejemplo, en un relato que yo escuchaba, la muchacha ya está separada, divorciada, divorciada y de todo, de esta persona, y ella está en su casa con una amistad y llega el ex esposo, entra a la casa, patea la puerta y le exige, le dice que por qué anda con esa persona. Y ya está, está divorciada. Entonces, fíjate tú cómo, hasta qué punto llega, que incluso ya no teniendo ninguna relación, el hombre siente que tiene poder y control sobre esa mujer. Entonces, cuando ve que no lo puede lograr y que la mujer no se somete, le llena tanto, tanto, tanto de ira que no la puede controlar y decide, si no te puedo dominar, entonces acabo contigo. Pero cuando acaba con la persona, claro, este acto que tú has hecho de suma violencia, porque es el extremo la violencia ya, ¿no? Llegar a lo más alto que ya me desespero tanto, no puede controlarte, que acabo con tu vida antes de permitir que sea otro y que te controle, prefiero matarte. Pero claro, una vez sucedido el hecho, imagínate todo lo que viene a la mente en ese momento. Entonces, es la vergüenza, el pensar hasta qué punto yo he llegado, ¿no? Debe haber también, licenciada, usted me dirá si estoy en lo correcto, una carga importante de inseguridad también de la persona. Totalmente, totalmente, y esa inseguridad viene precisamente de esa presión que se le ejerce a la persona de, tú tienes que tener poder y control sobre todo, cuando la vida no es así. Las personas, cuando uno está en una relación con alguien, uno comparte la vida, pero uno no hay garantía de nada, ¿eh? Porque es así, es una relación con dos personas que puede funcionar y de repente dejar de funcionar. Pero cuando tú quieres que todo sea como a ti te da la gana y no flexibilizas, no abres tu mente y tú dices, bueno, bueno, sí, a veces las cosas pueden acabarse, bueno, sí, eso puede suceder, una persona me puede fallar, yo puedo fallar en la vida. Cuando tú no flexibilizas, sino que tú te pones rígido, claro, eso parte mucho de esa sensación de presión y de inseguridad que se carga y es por eso. La tolerancia también, o sea, porque una mujer también se involucra en una relación y acepta este control es porque también ha sido educada para lo mismo, ¿eh? Entonces se le educa en un rol, ¿no? Diciendo una buena mujer, ta, 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 una mujer que es buena hace esto, esto, una mujer que no se cree. Entonces, claro, ella se somete porque su contexto alrededor le dice, es lo correcto, tienes que someterte. Pero, claro, en la vida real uno como ser humano, uno tiene sentimientos, emociones, y luego suceden cosas que uno se da, la mujer se da cuenta, yo no puedo seguir en esta situación, o sea, me siento mal, no me es agradable, no me siento cómodo, y entonces empieza todo ese juego, ¿no? De si no, si no, sigo, no sigo, me separo, no me separo. Pero en el momento que toma la decisión, sobre todo en estos casos de femicidio, en el momento que la mujer toma esa decisión valiente, ¿no? De cambiar el rumbo de su vida, la otra parte no lo acepta. Por eso que te decía de lo del poder y el control, eso es una cosa muy importante, pero se transforma en muchísima violencia. La persona no puede tolerar esa pérdida, no la acepta que verdaderamente no pueda controlar, que haya perdido el control sobre algo porque lo considera que es de su pertenencia, es un objeto. Y entonces, claro, la mujer... Violencia es aprendida. ¿Qué le enseñan al niño, por ejemplo, de hecho? Si no haces lo que yo quiero, te pego, te doy rejo. Ah, no ordenaste el cuarto, que fue lo que yo te dije, bueno, te doy una rejera. Entonces, ¿qué aprende el niño de pequeño? Que cuando las cosas no salen como uno quiere, lo que es correcto es usar la violencia. Claro. Es usar la violencia, el castigo físico, ¿no? Y lo mismo, ¿ves? La madre, el padre, yo te controlo, porque yo soy tus padres y es porque yo lo digo porque a mí me... Estamos teniendo algo de problema con la señal. Entonces, los padres pueden enseñar a los niños límites, disciplina, ¿ves? Sí, la perdí por un momento, pero escuchamos al final esa parte que es muy importante y me gustaría... Iba en otro sentido ahora a hacer una pregunta o más bien dando secuencia a lo que estaba diciendo, pero acaba de aportar algo interesante y es el tema de poner límites. Muchas veces ni los propios padres enseñamos a nuestros hijos a poner límites cuando somos nosotros los que de esta manera reaccionamos con el castigo. Entonces, el niño aprende a entender que todo es permitido, que yo tengo que incluso someterme, que yo tengo que hacer todo para agradar, para estar bien, para que el entorno también se sienta bien y cómo de alguna manera se puede orientar a estos niños. Porque estamos hablando, ya usted ha dicho, estas son conductas aprendidas y un factor importante obviamente es la crianza, es el crecimiento. Pero, ¿cómo se enseña desde pequeños a poner esos límites? Es la disciplina positiva. O sea, recordar siempre que nosotros somos guía y modelo. Es una cosa también importante. Es que lo que pasa es que, fíjense, uno realmente para educar y criar correctamente a nuestros hijos, primero tenemos que hacer un trabajo personal y eso es lo que no se nos olvida. O sea, nosotros no trabajamos en nuestras emociones. Cuando nos enojamos, perdemos el control, no somos tolerantes a ciertas cosas. Incluso nosotros a veces mentimos delante de los niños y luego les decimos que no sean mentirosos. Entonces, lo que yo siempre promuevo es que primero trabájate tú. O sea, primero es un trabajo personal de aprender a manejar tú tus emociones, de por qué te frustras si de repente igual a tu hijo tú le dijiste que hiciera X cosa y no logras el objetivo porque el hijo ves que no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo te sientes tú al respecto? ¿Qué es lo que te está pasando a ti? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus sentimientos con respecto a eso? Y muchas veces la gente se reconoce y se da cuenta. Oye, me llena de rabia, me frustro horriblemente. Siento que no logro el objetivo. Ok, pero ¿cómo estás gestionando y manejando eso? Y muchas veces la persona esa ira que siente la transforma en imponer o un castigo físico o un castigo que no es proporcional o que no enseña, que no ayuda verdaderamente a modificar la conducta. Entonces, uno siempre lo que pregunta es ¿qué quieres? Que cuando un hijo haga una cosa incorrecta o no siguió los pautas o las límites que tú le dijiste, que cambie y aprenda o tú lo que quieres es que sufra por haberse equivocado. Porque eso son dos cosas distintas. Entonces, si tú dices ahora me las va a pagar por lo que me hizo, ¿no? Bueno, le dije que no desordenado, no hiciera tal cosa y lo hizo o le dije que no saliera y salió, ahora me las va a pagar por salir. Porque cuando tú te das cuenta que tú estás con ir y con rabia y que tú lo que tú quieres es que tu hijo se dé cuenta de lo que dice y que pague por haberme desobedecido, ahí ya estamos mal, ¿no? Porque esa no es la idea. Tú lo que quieres es modificar una conducta. Tú lo que quieres es que él se dé cuenta que lo que ha hecho no es correcto. Pero es la frustración de nosotros. Entonces, somos nosotros los que nos frustramos. Entonces, ahí viene y ese es el aprendizaje de la violencia. Ya de una vez uno se lo está enseñando. Algo no ha salido como a mí me ha gustado. Entonces, te ataco, te agredo. Y eso es lo que los padres hacemos con los hijos. En los modelos de crianza de toda la vida y ese es el famoso chancletazo que yo peleo hasta que ya en las redes que ya a veces no quiero ni pelear porque me desespero cada vez que la gente dice la chancleta, ¿no? Sí, entonces la gente pone la chancleta que en los tiempos de antes educaban bien con la chancleta. Mentira. Y es más, a veces hay adultos que me dicen míreme a mí que a mí mi mamá me daba rejo y mire que bien estoy. Digo, sí, lo estoy viendo que tiene un problema de alcoholismo, que se ha divorciado dos veces, que los hijos no le hacen caso, lo estoy viendo, lo estoy viendo que lo educaron con la chancleta y lo estoy viendo que no le funcionó la chancleta a su mamá porque su vida no está estabilizada. Entonces mucha gente que dice de la chancleta, a mí me educaron con la chancleta, son personas que han tenido un montón de problemas en su vida. Entonces dicen mentira y si no es la gestión correcta. Entonces las famosas chancletas que ponen imágenes por todos lados que a veces dan risa porque hay memes que la verdad que dan risa pero cuando vemos noticias de este tipo de femicidio y la realidad entonces ya la risa se nos va porque no es ninguna risa esa cuestión. Ahora, es posible tomando en cuenta que esto es sobre todo un tema inherente a la conducta humana en cuanto a la formación, el aprendizaje y demás, aplicar políticas de prevención contra este tipo de violencia para gestionar sobre todo emociones. Por supuesto, por supuesto y lo tenemos que hacer desde que son niños. O sea, nosotros en la escuela, en las comunidades, a nivel de, sobre todo es muy bueno por ejemplo en las pequeñas comunidades hacer, gestionar pues la educación para padres, la educación en la familia, el manejo de emociones, por ejemplo explicarle a las personas qué significa realmente la filosofía de vida machista, romper con esos esquemas de vida de ejercer del hombre ese poder y control con el cuidado de ti mismo, con el aprecio hacia ti, con el imponer los límites en la vida, o sea, saber poner límites a los demás de una forma correcta y saber también gestionar todas esas emociones que tú tienes. Es una cosa que se enseña desde niños y hay que hacerlo y hay que trabajar muy fuertemente. yo tengo esperanza en las nuevas generaciones porque he visto por lo menos en el programa adolescentes que yo llevo he visto muchos adolescentes que ya no consideran, o sea, no les gusta este tipo de manejo así de lo que les hablaba del machismo, o sea, los he visto un poquito con otras perspectivas que ya quieren relaciones de pareja más igualitarias, ya no están dispuestos a vivir estas experiencias negativas, ¿no? Yo tengo esperanza en que estamos gestionando una serie de cambios con los adolescentes porque lo veo en sus respuestas, en su actitud y tenemos que hacer un trabajo pues muy intenso sobre todo con los niños. Yo creo que hay que trabajar muy fuerte con los padres de familia porque, claro, tú puedes educar hacia la violencia o puedes educar hacia la cultura de vida pacífica, ¿no? El manejo correcto de las emociones, ¿no? Y sí se puede prevenir porque recuerden que esto es una cosa aprendida. Este hecho que sucedió, este femicidio, por supuesto que pudo prevenirse, ¿no? Hay casos que se nos pierden porque yo siempre le digo a la gente, ¿no? Nosotros batallamos contra esto, todos los días batallamos, a veces ganamos algunas, algunos, ¿ves? A veces, sí, nosotros hemos salvado muchas vidas en el sentido de que hemos evitado que se dé esta situación, ¿no? De los femicidios y los suicidios, lo hemos logrado en muchos casos, en algunos otros, o hemos perdido la batalla o las personas no van a buscar ayuda, ¿no? Que esta es otra de las cosas muy importantes que sí quería decir en este programa, que cuando usted es en una situación de relación de pareja, conflictiva, difícil, busca ayuda, ve al psicólogo, ir al psiquiatra, o sea, buscar la ayuda oportuna, porque si no se busca y se espera y la cosa va creciendo, entonces el final siempre va a ser trágico, ¿no? Lamentablemente lo que vamos a tener es muerte al final en estas situaciones de violencia. Aparte de todo lo que debe sufrir la persona en ese proceso precisamente. Terrible, terrible. Gracias, de verdad hemos dedicado el tiempo, nunca es oportuno porque siempre es bueno profundizar aún más, pero hemos abordado varios aspectos, tres principales dentro de esta conversación y por supuesto es un tema al que constantemente estamos dando seguimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación, hasta la próxima. Hasta luego. Bien, son las 7.36 minutos de la mañana, tenemos que avanzar porque hay información que se genera desde la...